Hola, hola, hola amigos de YouTube ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén todo súper bien Que les hable a Suri en un nuevo video, gente Y el día de hoy estamos en Final Fantasy Tactics A2 Y bueno, gente, el día de hoy tenemos una misión Que no tiene nada que ver con La historia principal del juego, sino Que es una misión De muchas de las que vamos a encontrar durante el juego Pero obviamente, como dije, no lo voy a grabar toda Pero esta sí es importante Ya que, en este caso, bueno Como yo les había comentado, el juego tiene Bastante, bastante clases Tiene bastante, no sé No me acuerdo cuántas, pero son como 30 clases Y bueno, gente Algunas se van a poder desbloquear Mientras nosotros, bueno, avanzamos con cada uno De los personajes, pero hay otras clases Que se desbloquean mediante misiones Y esta es una de ellas, como podrán ver O ya lo mejor ya han leído lo que dice en la pantalla Ha habido Como, no sé, un vistazo de algunos De algunos seres Sospechosos en el bosque Y nos han pedido que vayamos a A ver de qué se trata, bueno Podemos ver lo que nos van a dar Y cuántos miembros necesitamos para la misión Así que vamos a ver, gente Que nos podemos encontrar allá Y la vamos a aceptar Y vamos a ir directamente Esta, como dije Voy a grabar misiones que sean importantes Y esta yo la considero importante Ya que nos dan una clase Así que vamos allá Como por aquí dice Por aquí han visto un grupo De los más sospechosos Vamos a echar un vistazo Y vamos a ir Lo que sí, gente La historia Si los diálogos que pasen ahí Durante el juego No los voy a leer Porque no me gusta estar leyendo Todo eso Así que además Es mejor que ustedes lo lean también Así que sacan su propia conclusión Así que vamos allá El objetivo es derrotar a todos los rivales Obviamente Vamos a ver la ley vigente Prohibido usar habilidades de reacción El cual no tenemos por el momento Así que no hay ningún problema Vamos a buscar nuestras unidades Vamos a ver cuál podemos utilizar Yo siempre por lo que generar Que hago es Sacar a los soldados más O unidades Más débiles que tengan Ya que O sea Débiles en el sentido de niveles Ya que Es mejor para que ganen ellos Un poco de nivel Voy a sacar al ladrón Para que vaya con A sacar ese cofre que está ahí Y voy a sacar Me parece que tendría que haber sacado Mi mago blanco Pero creo que vamos a estar bien No creo que nos haga tanto daño Estos Estos enemigos Eh ¿A qué? ¿Puedo ponerlos a todos? Ah claro Porque son 6 Son 6 6 integrantes Pensé que eran 5 Entonces Ya estaríamos listos Creo Me parece Sí Vamos adelante Voy a elegir esta vez suerte Como la otra vez Ya que Como dije Me gusta tener Bastantes puntos críticos Y bueno Ahí empieza La historia Les voy a dejar para que ustedes lean ¡Gracias! ¡Gracias! Y así comienza la lucha gente Al parecer La hemos Cagado Porque Están haciendo una especie de ritual Y nosotros hemos venido a molestarlos Pero bueno Eh No son muy difíciles Estos enemigos Así que No creo tener muchos problemas matándolos Vamos a ver El ladrón Mi maduro y ladrón Lo voy a llevar aquí A que vea Que es lo que tenemos aquí Vamos a abrir el tesoro Que podemos encontrar Una bola de enrumbre Eso se utiliza Eso se utiliza para hacer daño Porque no hace mucho daño Esta Lo voy a dejar acá Este se va Como deja que cubre No más Voy a usar la técnica Que se acuerden que yo tenía En el arquito Eso me va a dar un poco de ataque Ahí está Voy a concentrar el ataque Y lo voy a Lo voy a dejar aquí No quiero estar llevándolo Estaría bueno que empiece a avanzar Pero no Voy a esperar un poco más He tenido que He mejorado esta unidad Como pueden ver Tengo bastantes Cosas nuevas Pero no tengo Ah no Todavía no tengo Hay un ataque con esta unidad Que se llamaba Algo así como Como No sé Cuchillas Cortantes O no Acuerdo como es Que hacía daño A distancia Estaba bastante bueno Yo voy a castigar piro aquí O fuego Mejor dicho Estaba bastante bueno Y está bastante op Esa unidad Así que Lo voy a tener por un rato Solamente voy a esperar A que vengan Ya que La inteligencia artificial Del juego Va a hacer que vengan A atacarnos físicamente A lo que no No me molesta Ya que Mientras vayan viniendo Los voy a aniquilar aquí Y no pegan mucho Como verán Creo que ya se deben Haber dado cuenta Que clase de Ups Creo que Ahí Me parece que He manqueado A ver Bueno Falló uno Falló otro Falló Oh Suerte Pudo fallar Todo el hechizo La verdad que pensé Tenía 50% De probabilidad De que me De que me durmiera Una unidad No es un No es un problema Muy grande Pero Ya se va un poco De mis planes Ahora voy a hacer Un ataque Bastante fuerte Ahí está Si no hubiera Poner No hubiera puesto La habilidad De concentrar Seguro que haría Mucho menos daño Y como les decía Me parece que Ustedes ya se han dado Cuenta más o menos De que unidad La que estamos aquí Más que nada Por el nombre De las chicas Que están aquí Uno de daño Me está haciendo Uno de daño Pero bueno No importa Bueno Uno o dos Es la misma Voy a Seguir haciendo Focus A la unidad Bueno En este caso Voy a seguir Disparándole ahí Total Esa La que está más Delante de todo Ya está casi muerta Para así decirlo Ahora voy con mi ladrón No me acuerdo Si podía llevar No Yo solamente Puedo llevar Dinero Que no Necesito Mejor lo voy a atacar Si terminamos rápido Esto Y por el momento Parece todo fácil Este juego Pero no lo es Gente Ya se van a dar cuenta Que Mientras vayamos avanzando Vamos a tener enemigos Cada vez más difícil Y Y Problemático De De vencer Pero bueno Este Lo voy a poner aquí Total No 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 tenía nada Objetos Nada Total Eso Ya lo tengo Casi Dominado Muy bien Lo pone por aquí O si puedo irme No No puedo irme No puedo hacer El ataque Chebolino Hacer Lo puedo hacer Pero voy a dañar A mi unidad Y no quiero Ahí está Total Uy Se quedó No sé si se quedó Uno De De morirse Pero bueno Se quedó Uno Que suerte Pero bueno Ya está Ya está Ya está todo listo Eso Parece Si Voy a Voy a dejar que lo mate El mago El mago blanco Total El mago blanco Por el momento No está haciendo Muy mucho No Lo voy a matar Así Total Hice mal En dejar Dejarme ahí Muy adelante Vamos a ver Que me dio Está bien No está tan mal El objeto Voy a ponerlo aquí Ahí está Lo que tendría que hacer Con el mago blanco Total No creo que me vaya a matar Es Bueno Me está castiendo Tiniebla Tiniebla Reduce La puntería De los ataques físicos Pero igual Lo castigo a mi mago Que no tiene nada que ver La magia Salvo en algunas ocasiones Impacta un 100% De los casos Así que Me parece que era así No recuerdo bien Si Si funcionaba así o no Pero bueno Lo que voy a hacer Con mi mago blanco Y a agarrar Un tesoro Que está más allá Seguro que yo lo había visto Uh Tire como un crítico Bueno La moví Esa especie de ataque Hace mover a las unidades Es decir Al golpearlo Y si estamos peleando En una montaña Uh Y aquí también me hizo lo mismo Al mover Eh La unidad Hace que Que reciba daño por caída Eso también es algo Que vamos a tener en cuenta Más adelante Pero bueno Vamos a seguir peleando Por el momento Lo voy a dejar aquí Ahora voy a hacer Mediante que se molino Para ver cuánto quité Creo que no debe quitar Uh Creo que no debe quitar Casi nada Mi ataque Vamos a ver Quítate poco Pero bueno Hace daño A dos unidades a la vez Ahí está No está tan tan mal Voy a matar esta unidad Voy a ver si puedo llegar Con hacer este daño Hace poco daño Pero bueno Vamos a matarla No, no llegué con el daño El ladrón Por lo general No hace tanto tanto daño Hasta más adelante En el juego Ahí está Uh Me pasé Estoy tirando bastante letales Y es algo raro Porque No me acuerdo Si también lo afectaba La suerte o no Al letal Creo que solo ha afectado Al crítico Crítico y letal Son dos cosas Distinta gente Me parece No recuerdo Hace muy mucho Que no juego este juego A ver si mi vago blanco Puede llegar tanto Al cofre Igual De no ser así Esperaría unos segundos Hasta matarlo A todos No creo que haga nada Interesante en el cofre Pero Pero bueno Lo mismo lo voy a agarrar Ya si estoy empezando La aventura Así que me va a venir bien Cualquier cosa me viene bien Y está bastante dura Esa unidad Otra vez quedó uno Pueden creer la suerte A uno de Mauricio La verdad que es increíble Ahí está Bueno vamos a seguir Vamos a ver si puedo llegar Rápido el cofre Ahí está Y Si Me voy a ir para allá Voy a moverme Hasta el cofre Total La IA me va a seguir Este lo voy a dejar aquí Para que ataque Aunque tendré que haber atacado Con el mago negro Pero bueno No le interesa Aquí está Y con el ladrón Lo que voy a hacer Hasta que vaya el cofre Va a ser Tirar robo A ver si puedo Sacar unas moneditas Que me van a venir bien Pero igual tengo 50% de chance Vamos a ver Ahí le pude impactar Bien 100 moneditas para las casas Eso está bastante bien Este lo voy a dejar aquí Este va a buscar Este concentración Está bueno Muy bueno Ese skill Concentración La verdad que Aumentar el ataque Siempre viene bien Y después Cuando pueda cambiar Las clases A esta unidad Va a estar mucho mejor La verdad Porque hay unidades Que pegan muy mucho Y más concentración Es una habilidad Muy muy buena Vamos a ver Si podemos Que vaya un poco Más rápido Ya la Tendré que haber La rotada Pero No lo hago No lo hago Porque quiero Hacer ese cofre Vamos a ver Ahí está Vamos a ir Castiendo Yogo ahí Yogo ahí está 0% No me había dado cuenta Cierto que Una vez que ustedes Llovan algo A una unidad Me parece que no No es posible Volver a llevar A la misma unidad Creo que es así No recuerdo bien Pero bueno Ahí podemos Hacer el cofre A ver Que tenemos aquí Un éter Bueno Eso me da Bueno MP Para Para Utilizar magia En el caso Que no necesite Pero bueno De momento No necesito Y bueno Ya está casi muerte Esta unidad Ahí está Casi No me digan Que se quedó Uno otra vez La verdad Que no vi Cuánto tiene Dos Bueno Si va Así todo el juego Que se queden a dos Encima Ustedes dirán Bueno Se quedó a dos Y ya lo matan En el segundo turno Eso es literalmente Cierto Pero Hay veces Que Que con un último Ataque de esa unidad Te puede matar Una o dos unidades Y la verdad Que son Ahora no Estamos recién En el empezo del juego Obviamente Pero más adelante Ya van a ver Bueno Hemos conseguido La victoria Vamos a ver Que es lo que pasó Porque estaban Estas mujeres aquí Comprame Emergente Hemos conseguido El oficio Del mago verde Es decir Ahora podemos utilizar La clase De los enemigos Que recién peleamos Y esta clase Se caracteriza A utilizar Ataque Bueno Debo Como pueden ver Ahí Sueño Veneno Tiniebla Mutis Y después También pueden Castear Cura También pueden Castear Curación Pueden castear Protección Escudo Espejo Y demás Cosas Pero bueno Hemos terminado La misión Y así Hemos conseguido Una nueva clase Para mi mago blanco Pero yo Particularmente No me llama Mucho la atención Utilizar Un mago verde La verdad Que Nunca me gustó Mucho Si he conseguido Un casco Y una espada Nueva La verdad Que eso Si me viene Bien Eso está Muy bueno Como verán Hay que seguir Las leyes Del juego Siempre Siempre Que se Y alguien Ha dominado Una nueva Habilidad Así que Vamos a verla Antes de Terminar el video Para ver Como va Nuestro Personaje A ver Vamos a ver Nuestras habilidades De las unidades Vamos a ver Quien ha aprendido Una nueva habilidad Mi maguito Mi maguito No Mi arquerito Ha aprendido Una nueva habilidad El cual Es concentración Ya la tiene Dominada Así que yo Si le cambio El arco La va a poder Seguir Utilizando Pero bueno Me parece Que lo voy a dejar Como arquero Ya que necesito Alguien que dispare De distancia La verdad Que está bueno Y voy a ver Que armita Que conseguí Oh No Conseguí Una espada Para un soldado Jump brazo Que baja el ataque Y para un paladín Que no lo tengo Por el momento Y conseguí Un casco de hierro Que ya voy a ver A quien se lo equipo Pero bueno gente Eso ha sido El video Del día de hoy Hemos podido Bueno Seguir en una misión Ya la próxima misión Va a ser Las alas amarillas Que les había dicho Ya es una misión De la historia En si Ah Antes de decirle eso Quiero decirle que He aprendido la habilidad De escudo Ok Con Bueno Con gasuri Y con esta unidad Esto quiere decir que Mientras tenga esa habilidad No interesa La protección Que yo tenga Ya sea Mago Ya sea Mago blanco O cualquier Arquero También Puedo utilizar un escudo Siempre y cuando Tenga espacio Obviamente En el inventario Pero bueno gente Como les dije Esto ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y bueno gente Ya en un Muy pronto Estaré subiendo Otra parte de esto Y también Obviamente Metal Slug También quiero comenzar Con la otra serie Pero bueno Eso va a ser más adelante Así que bueno gente Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós gente ¡Suscríbete! ¡Gracias!